Con los 4.208 casos registrados ayer y estamos esperando el reporte presencial del avance del coronavirus, Chile acumula su cuarto día consecutivo por sobre los 4.000 contagios diarios y además se inicia, sabemos, el proceso de vacunación para pacientes con cáncer y enfermedades autoinmunes. Para conocer detalles y hablar de estas cifras, estamos en contacto ya con el doctor Carlos Pérez, infectólogo de la Clínica Universidad de los Andes y decano también de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes ya. Buenas tardes, Frecia. Bien, 4.000 casos diariamente en las últimas jornadas. ¿Le preocupa eso, considerando que además empezó el año escolar de manera híbrida en muchos establecimientos, pero más movilidad de todas maneras? Sí, definitivamente estoy muy preocupado porque en los últimos días y la última semana habíamos observado un cierto descenso, incluso habíamos llegado a cerca de 2.000 casos, más o menos, ¿no es cierto?, diario y nuevamente estamos sobre 4.000, como usted señala, en la región metropolitana por más de dos días, sobre 1.000 nuevos casos, altas positividades de PCR, ¿no es cierto?, a nivel país cerca del 8%, en la región metropolitana un 6%, antes habíamos estado en 4, 5%, ocupación de camas críticas elevados, nos hemos bajado de los 1.600 con más de 1.400 personas conectadas a ventilación mecánica y eso entonces nos está hablando de que efectivamente se está produciendo un nuevo incremento de casos que coincide con el retorno de las personas de sus vacaciones y eso naturalmente preocupa mucho porque coincide más con la, digamos, inicio de actividades educacionales presenciales, el retorno a algunos trabajos y por eso vamos a tener que estar muy atentos y ser muy estrictos en todas las medidas para evitar que esto siga creciendo. El ministro París decía la semana pasada, de hecho, que están, o es muy difícil evitar una nueva ola o que los casos sigan aumentando ahora en marzo, eso, ¿qué tan preocupante es para los papás que están enviando desde hoy o en los próximos días a sus hijos al colegio? Sí, yo entiendo la preocupación de los padres, pero también como lo hemos dicho en otro momento, es muy relevante que efectivamente los niños, especialmente los niños más pequeños, puedan retornar a actividades presenciales, por supuesto, con todas las medidas y los protocolos que se han establecido, ¿no es cierto?, de aforo, de higiene, de autocuidado para disminuir los riesgos, afortunadamente los niños tienen menos riesgo de contagio, tienen enfermedad más leve, ¿no es cierto?, y claro, por supuesto, el riesgo también es para sus padres, para sus profesores, pero también la mayoría de los profesores están recibiendo sus vacunas, la han recibido o la están recibiendo en este momento, sus padres, su abuelo en las casas también están recibiendo las vacunas, así que yo creo que con los protocolos que se cumplan de manera estricta, ¿no es cierto?, yo creo que se puede lograr este retorno razonable, ¿no es cierto?, a las actividades presenciales de los niños. ¿Qué pasa con la vacunación? Que, bueno, eso no va a disminuir, lo sabemos, ¿no?, en los casos, pero sí eso puede ir equilibrando esta preocupación muy normal, además en estos días, doctor, digo yo también para tener al menos noticias esperanzadoras que vayan reabriendo por una parte, pero también con esta esperanza de que esta semana aumentan los números de personas que se pueden ir vacunando. Sí, claro. Hay que tener presente que la vacunación como tal va a tener un impacto, ¿no es cierto?, en la transmisión comunitaria de este virus en varias semanas, quizás meses más, porque, ¿no es cierto?, se requiere un número importante de la población que ya haya completado su vacunación, recordemos que muchas personas todavía llevan la primera dosis, que haya completado su vacunación, ¿no es cierto?, para realmente estar más protegidos, y por lo tanto es indispensable que sigamos siendo muy estrictos en las medidas de autocuidado que siempre señalamos, distancia, mascarilla, uso de lavado de manos, y sobre todo en seguir evitando al máximo las reuniones sociales, que son donde con mayor frecuencia ocurren estos contagios, así que si salimos, ¿no es cierto?, que sea para ir a nuestro trabajo, para que nuestros niños vayan a la escuela, a los colegios, ¿no es cierto?, para trámite indispensable, pero no para otras actividades que podemos postergar un poco más, ya durante el año, hasta fines de año, seguramente ya hemos retornado a una actividad más parecida a la normal por ahora, tengamos paciencia y sigamos cuidándonos. ¿Cuál es la recomendación, doctor, cuando hoy comienzan a aumentar los grupos para inocularse? Inocularse, lo pregunto principalmente por las personas con cáncer, o que están en tratamiento, y eso, ahí me detengo un poquito más en la pregunta respecto a su sistema inmune, que ellos que están en pleno tratamiento, ¿se verá caso a caso? Sí, mire, estas vacunas que se están administrando en Chile, estamos hablando de Pfizer, de Sinovac, son vacunas seguras, son vacunas efectivas, son o virus inactivado en el caso de Sinovac o un material genético en el caso de Pfizer, o sea, no tiene ningún riesgo para esa persona, no le va a producir infección. Y son precisamente estos grupos de personas, están dentro de los grupos de mayor riesgo en caso de que se infecten, porque pueden desarrollar complicaciones. Así es que la invitación es que reciban su vacuna, que esta es segura, la única contraindicación absoluta es haber tenido antecedentes de alguna reacción alérgica seria, de tipo shock anafiláctico, o algún compuesto, ¿no es cierto? No hay otras contraindicaciones, insisto, son seguras, no le van a producir enfermedad, pero si tienen alguna duda, pueden naturalmente consultar a sus médicos tratantes, en algunos casos específicos, pero el llamado es actualmente a todos los grupos que ya se han ido recibiendo sus vacunas, que se suben ahora las personas con cáncer, ¿no es cierto?, las personas con enfermedades autoinmunes, que hayan recibido trasplante de órganos óleos, trasplante de médula ósea, todo ello para mayores de 16 años, que es donde estas vacunas han sido probadas, en el caso de Pfizer en particular. Sí, de todas maneras, muchísimas gracias, doctor, le queremos agradecer por haber hablado con CNN esta mañana. Buenos días, que esté muy bien, prensa. Igualmente, nos vemos.